Atención a esta historia. Una madre de familia denuncia que cada vez que quiere, la policía de Valledupar captura a su hijo sin ninguna prueba y sin ningún motivo. Todo esto según ella, porque lo están confundiendo con un delincuente. Esta es la historia. Ella es Yuley Angarita Quintero, una madre de familia residente en el barrio El Carmen de Valledupar. Hoy se encuentra desesperada porque según ella, su hijo de 22 años, identificado como Henry Quintero, ha sido víctima de una persecución por parte de algunos uniformados de la policía. A este joven lo señalan efectivos de la institución policial de cometer un robo del que fuera víctima la madre de un uniformado. Sin embargo, la madre de Henry Quintero dice que no es ningún delincuente y que por el contrario, un policía ya efectuó la captura del delincuente que sí cometió el robo. Y que por el contrario, un policía ya efectuó la captura del delincuente que sí cometió aquel robo. Han sido varias veces que este joven ha sido capturado y llevado a diferentes caídas de la ciudad, en el que le han figurado diferentes anotaciones y aprensiones que han sido al parecer mal ejecutadas y sin pruebas algunas. Definitivamente, es algo personal, dice la madre. El último caso ocurrió este jueves 25 de julio, cuando el joven se disponía a ir a una tienda de su barrio. Allí fue interceptado por una patrulla quien al verlo, lo llevó de inmediato al CAI de la galería. Allí recibió golpes, insultos y hasta quieren privarlo de su sueño de ser dragoneante del INPEC, afirma la madre. Mi hijo hoy sale a la tienda a comprar una gaseosa y en el momento en que él va caminando, viene una patrulla de la policía y lo capturan con la misma idea de que él fue el que atracó a la compañera. Yo me desplazo hasta el CAI, hablo con la policía, traen a la patrullera y la patrullera asegura de que él fue el que atracó a la mamá. Ella dice una fecha y ella dice que en esa fecha a él le quitaron una moto sin papeles, a él le quitan una moto sin papeles, pero no fue en la fecha que ella dice. Y dice que tenía una camisa de rayas, él no usa camisas. Ella me sale hasta con grosería, yo la trato decentemente, le digo, señor agente, pero reconozcalo bien. Me dijo, usted lo que tiene es una rata en su casa. Usted me provoca meterle la pistola en la boca y hacer lo mismo que él hizo con mi mamá. Y él le dice, pero si yo no sé manejar armas, yo no fui el que te atraqué a ti ni a tu mamá. Sí, te capturaron en la 28. Él dice, el día que me quita la moto sin papeles, me la quitan en el mercado. Y a mí no me capturan por ratero, me capturan por una moto. Eso está escrito en un libro en el CAI de los Algarrobillos. Yulay Quintero de inmediato se acercó al CAI y reiteró que su hijo no es ningún delincuente, por lo que también recibió insultos y demás. ¿Por qué me la tienen montada? Yo no soy delincuente, yo no le he salido a robar a nadie, yo a usted no la conozco. Y él le dice, sí, fuiste tú, fuiste tú. Yo le dije, señor agente, pero mírela bien, usted tiene una rata en su casa y cállese, pedazo de pendeja. Me dijo. Le dije, trátenme con respeto que yo no le estoy saliendo con grosería. Usted es una persona educada, yo también soy una persona educada, yo también estudié. Si me respeta, yo la respeto. Tener un uniforme no la hace más gente que yo. Esta mujer afirma que no existen pruebas que vinculen a su hijo con la delincuencia y que por el contrario, los policiales quieren perjudicarlo al reseñarlo en el historial criminal. Ella dice que es algo personal. Como a los tres días vuelven y lo capturan, el mismo cuadrante, y vuelve y lo amenaza y le dice de que le va a colocar una granada, que como lo pille por ahí tarde de la noche solo, le va a colocar una granada y va a hacer un positivo con él. Él llega a la casa como a las 10 de la noche asustado y me dice, mami, imagínate que el policía me amenazó que me va a poner una granada. Yo otra vez con el cuento de que yo fui el que atraqué a la compañera y que con un tal Mono Charlie, yo no conozco ningún Mono Charlie. Y que yo vivo en la cuarta con 25, yo vivo en la cuarta con 18, le dije, vamos y lo llevo hasta la casa. Y él no quiso y me maltrató, mira, me aruñó por acá y me volvió a tomar fotos. Sin lugar a dudas, para esta madre se está haciendo una injusticia con su hijo, quien curiosamente aspiraba a ser policía, pero que con esa persecución que le llevan hace algún tiempo, se le perdió la fe. El llamado de esta madre es claro. Yo necesito que me ayuden de verdad, porque se han visto muchos casos de policía que hacen malos procedimientos y que hay gente injustamente. Si mi hijo fuera un delincuente, yo aceptara de que es así, aunque para ninguna madre hay hijos malos, pero yo prefiero mejor que él sea una persona de bien y lo he criado una persona de bien. Y necesito que, por favor, el coronel de la policía me colabore y me ayude con esto. Si no fuera así, yo no estuviera aquí en estos medios dando una declaración de que eso sea así. Por favor, colabóreme, señor coronel, de que esto se solucione pronto, porque a mi hijo me lo tienen detenido. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupá y que, increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. Gracias por ver el video.